Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente Misa de Cuerpo Presente Dicen los que se asomaron que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo disque por desobediente También dicen que los ojos de aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas como si estuviera vivo Dicen que con su pistola los antiguo muchas veces Luego la llenó de sangre y juró vengar su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezar